En Petronor se apuesta por la máxima seguridad en todos los procesos. La prevención de riesgos laborales e industriales está integrada dentro del Sistema General de Gestión de la Refinería. Se sustenta en una serie de procesos evaluadores de riesgos, unas líneas de actuación de la actividad preventiva y unos controles periódicos. Entre las medidas a destacar está el sistema de seguridad que suponen las antorchas. En Petronor los aspectos que controlamos, entre otros muchos, es la seguridad de las personas y el respeto al entorno natural donde desarrollamos nuestra actividad. Uno de los elementos que se utilizan para garantizar estos dos componentes junto con la seguridad industrial es la utilización de las antorchas para aliviar los gases combustibles que procedentes de distintos procesos puede ser necesario eliminar de una manera segura. Y esto se consigue incinerándolos arriba, en el tip de la antorcha, de forma controlada. Estos equipos están permanentemente vigilados, tanto en la cantidad de gases que conducimos por ellos como en la opacidad, los humos que generan. Su funcionamiento es esporádico, puntual, en cambio su llama está permanente. Está permanente para llegar a que esos gases, ante cualquier eventualidad, puedan ser quemados de una forma segura. De esta manera garantizamos la seguridad de nuestros procesos, de las personas que trabajan en estas instalaciones y del entorno natural donde desarrollamos la actividad. Gracias.